Nos encontramos en este lugar, la Universidad Autónoma de Durango Para encontrar ese ser mítico que andamos buscando La más buena de la Universidad Autónoma de Durango La podremos encontrar Podrá competir contra los demás participantes del resto de la república Este canal tiene como su chaleco de cazador Carnal, cómplame Carnito Carnito Ok, Carnito Estamos buscando la más buena de la universidad Yo vi una ¿Tú viste? ¿Tú sabes dónde habrá una? Sí, la salón de acá atrás Buenas tardes, perdón, ¿cómo están muchachos? Ahí están, miren, aquí va el canal Felicidades por tu exposición Gracias Estamos buscando a Eloisa Gallegos ¿Tú eres Eloisa? Sí No te despierta, estamos buscando, señores y señores Disculpen ustedes, ahorita siguen aprendiendo A la más buena de la Universidad Autónoma de Durango Y ella es Eloisa Gallegos Sí, aplausos a Eloisa Gallegos